¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Tiremos la camisa! ¡No, no! ¡Es broma! ¡Primer paso! ¡Todo el mundo! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Por favor! ¡Manos arriba! ¡Quiero ver estas manos arriba! ¡Amar de manos arriba! ¡Eso es! ¡Y movemos! ¡De derecha a izquierda! ¡Derecha a izquierda! ¡Así! ¡Genial! ¡Volver a izquierda! ¡No, no! ¡Te voy a poner! ¡Sí! ¡Volver! ¡Toma! 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 ¡Manos a la cintura! ¡Y movemos la cadera intentando tirar al que está al lado! ¡Intentamos tirar al tío que está al lado! ¡A la tía! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tiramos a la tía! ¡A la tío! ¡Y el profesor que nos suspendió! ¡Le damos así! ¡Dinito! 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 ¡No sé qué! ¡Estamos aquí! ¡Bueno! ¡Tercer paso! ¡Tercer paso! ¡Este paso es la... ¡Este paso es la reguera! ¡Manos aquí! ¡Cuidado con los abastos! ¡Eh! ¡Estamos un rato! ¡Manos aquí! ¡Y hacemos un movimiento sexy tío! ¡Vamos allá! ¡A la tía! ¡A la tía! ¡A la tía! ¡A la tía! ¡Me gustaría que cuando hicieramos un movimiento sexy! ¡Todo el mundo aquí presente! ¡Todo el mundo dijese! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Una mas y tres! ¡Este hay! ¡O hará como total! ¡Bueno! ¡Vamos allá! ¡Uno! ¡Todo el mundo aquí! ¡Cuatro! ¡Todo el mundo! ¡Buenarenta! ¡Bueno! ¡Here se va ahí! ¡A la tía! ¡Vale! ¡Manos arriba! ¡Vamos allá! ¡Manos arriba! ¡A la tía! ¡Vamos arriba! ¡Ah ¡A la tía! ¡Ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!